La crisis que está viviendo el sistema de salud en Colombia se está viendo reflejada en el Hospital Regional de San Gil. Por más anuncios del gobierno prometiendo medidas como girar recursos del Ministerio de la Protección Social, han quedado solo en palabras. Los dineros que adeudan las EPS a los prestadores de servicios nunca han llegado, evidenciándose en un problema en el flujo de los recursos. El 95% de los hospitales en el país están en crisis. Bajo este contexto, en el mes de mayo se terminaron los contratos de la EPS Sol Salud con el Hospital de San Gil. Para el régimen subsidiado, hasta el momento no han sido renovados. Cuando la gerencia del hospital radicó la factura de cobro en la oficina de Sol Salud por un total de 280 millones de pesos, la EPS no recibió dicha facturación, afirmando que no existe el contrato correspondiente. Con esa situación, el hospital suspendió los servicios a los usuarios de Sol Salud, los cuales superan los 2.500 en la provincia. Igualmente es de aclarar que es responsabilidad de las EPS garantizar la prestación de los servicios a sus usuarios, garantizar la red de servicios y en este caso Sol Salud no lo está garantizando ya que no ha firmado los contratos correspondientes. El hospital emitió la comunicación correspondiente para la suspensión de los servicios diligenciando copias a la Secretaría de Salud Local, a la Secretaría de Salud Departamental, a la Superintendencia Nacional de Salud, al Ministerio de la Protección Social y a la Procuraduría General de la Nación, porque se está fallando la responsabilidad de las EPS con sus usuarios. Otro factor que llevó a la toma de la decisión para suspender los servicios a los usuarios de Sol Salud es la cartera que deuda a la EPS por un monto superior a los 700 millones de pesos. El gerente del hospital afirmó que en la lista para la suspensión del servicio está también irónicamente la nueva EPS, Caprecon, a quien le anunciaron el cierre del servicio la semana entrante. Al igual está en la lista CoSalud, que adeuda alrededor de 400 millones de pesos. Salud Vida, que tiene una deuda superior a los 600 millones de pesos. En total, las EPS adeudan al Hospital de San Gil cerca de 3.400 millones.